Vamos 2 de septiembre, no sé. Antes la de... Igual que ahora existía la de la ACT, que quiere echar al presidente, que irá a la elegida hace 5 meses. No sé, que hay que estar hablando. Pues esa de la Flavia Obriga era a principios de mayo. La Flavia Obriga ya ha pasado a ser una de... no sé si de la Liga ACT. Hemos estado en las 2. La de la ACT y la de la Flavia Obriga. Aquí hay un vistazo de milagres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!